El Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, realizó el simulacro a escala real en el que participaron diversas dependencias estatales, como el Ayuntamiento de Tlajomulco con dos ambulancias, unidades de sanidad y policía estatal y el helicóptero del Gobierno del Estado. Durante la escenificación se aparentó el incendio de un avión que supuestamente antes de aterrizar se había quedado sin frenos. El director de Relaciones Institucionales del Aeropuerto, Miguel Aliaga Gargoyo, informó que simulacros de este tipo se realizan cada dos años a manera de prevención, aunque desde hace seis no se registra ningún accidente de esta naturaleza. Se valoran los procedimientos conforme a los que estamos desarrollando cualquier eventualidad de este tipo, valorar efectivamente los resultados y pues finalmente esto nos sirve a los aeropuertos para mejorar en caso de algún accidente, algún incidente que pudiéramos tener. La gran ventaja que hay es que el aeropuerto de Guadalajara es un aeropuerto bastante seguro. En la aeronave accidentada viajaban 50 pasajeros y cuatro elementos de la tripulación y solo cuatro resultaron presuntamente heridos. En el traslado de uno de ellos participó el helicóptero del gobierno del estado por la naturaleza de las heridas. El tiempo de respuesta de las unidades de rescate fue de un minuto con 27 segundos y a decir del administrador del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, José Gómez Díaz, es un tiempo récord. Confianza que es un aeropuerto que está preparado para cualquier tipo de emergencia, lo podemos demostrar con eso, tiempos de respuesta adecuados. La norma nos pide un tiempo mínimo de dos minutos a las cabeceras, nos estamos haciendo un minuto con 27 segundos. Con imágenes de Rogelio Castro, Señal Informativa, Celia Niño.